El remate final de Kiko ha sido rápida, en profundidad y se ha dejado clavados en la defensa del Pau. Qué bien le ha visto Vieri a Kiko. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí está Kiko Gol. El quinto del Atlético de Madrid ha llegado en el minuto 28 de la segunda parte, pero luego el árbitro le ha enseñado tarjeta amarilla a Kiko. Aún no, se lo está pensando. Ahora, ahora la vamos a ver, sí. Bueno, pues es la primera tarjeta para Kiko. Están advertidos en el Atlético de Madrid, Juan Vizcaíno y Andrei Frascarelli. Bueno, decir...